Hola, ¿cómo están? Se viene el verano y todos nos queremos tomar una rica limonada. Hoy te voy a mostrar cómo hacer un hielo saborizado. Mirá, acá tengo unas hojas de menta fresca que las voy a poner en la hielera. Es importante que los pongas parejos para que todos tengan el mismo sabor. Agua. Ahí está, bien todo el hielo. Ahora el filán es bueno. Tenemos los hielos acomodados y los llevo al freezer un par de horas. Ya tenemos el hielo listo. Vamos a cortar una rodajita de limón. Dos hielos. Rodaja de limón. Dos hielos más. Agua fría. Tenés una tremenda limonada. Hackea tu cocina. Tec sophisticated. Seler toque tu conocido. Tec построido. te lo que nos dejamos decirte. Ta encontrando de tuός inc.